Esmeralda Al fin veniste Pasa por favor, siéntate Gracias Estoy bien de pie Lo que vamos a hablar es largo Por favor, siéntate, no tengas miedo Espero tener contigo una conversación serena No como la otra noche Me alegro de que así sea Discúlpame Me dejé arrastrar por mis sentimientos Lo que pasa es que soy impulsivo Y siento las cosas muy intensamente Me cuesta trabajo Dominar mis arranques de desesperación Y también de amor Me mandaste una carta con la señorita Hilda Y luego un recado Así es Te rogaba que vinieras Más que rogarme Me exigías Porque vi que estaba renuente de volver a verme No regresaste a tu empleo Te fuiste a otra casa La de mis padres ¿Y todo eso para qué? Para ponerte fuera de mi alcance, ¿verdad? Y sin embargo aquí estás Frente a mí Así es Y ahora te pregunto ¿Qué es lo que quieres decirme? Muchas cosas, Esmeralda Muchas A mí solamente me interesa una ¿Cuál? ¿Por qué dices que entre nosotros dos Hay lazos que no se pueden romper? ¿Y que eso es lo único que te interesa? ¿Sabes cuáles son los lazos que nos unen para siempre? Dime Según tú ¿Cuáles son, Lucio? Tengo curiosidad por saberlo Puede ser el amor que nos unió una vez Bien sabes que no nos unió el amor que tú esperabas de mí No te he querido nunca Y menos te puedo querer ahora Me extraña tu pregunta, Lucio Tú debes saberlo Amé a un hombre Con la ternura y la pasión que tiene el primero Y verdadero amor Después de haberme separado tú de él Encontré un gran cariño en otro hombre Al que le debo respeto y gratitud Estoy comprometida con él y pronto seré su esposa ¿Estás segura? Sí, Lucio En cuanto estén arreglados los papeles Para que yo pueda llevar mi verdadero apellido Voy a casarme con el doctor Lascano Muy bien Hazlo si quieres Pero yo no voy a permitir que te quedes con mi hijo Me lo tendrás que dar Porque tu hijo Me pertenece No puedes hacer eso No puedes quitarme a mi hijo Porque no, es mío también No es cierto, no es tuyo Bien sabes que no es tuyo ¿Y lo sabes tú acaso? Lo sé, lo sé Mi corazón me lo dice Mi corazón me dice que también soy su padre Eso no es verdad El padre de mi hijo es José Armando Entonces, ¿por qué no lo ha reconocido? ¿Por qué se ha negado a darle su apellido? Un padre no abandona un niño que lleva su propia sangre No es No quieres saber nada de esa criatura Sin embargo, yo Yo estoy ansioso de tenerlo como mi hijo ¿Por qué, Lucio? ¿Por qué cometes esa crueldad contigo? Te equivocas, te equivocas, Esperanza La cruel fuiste tú Me abandonaste Fuiste de mí dejándome un paso de la tumba Nunca me dijiste que esperabas un hijo Lo hice Por la desesperación que sentí cuando recordé aquella noche en tu casa Estaba angustiada Ni siquiera encontraba valor para decírselo a José Armando ¿Qué es mayor prueba que esa? Tu miedo de decírselo Y la reacción de él, abandonándote Rompiendo el matrimonio que los unía José Armando actuó así por los celos Por el dolor ¿Quién quiere a tu hijo? ¿Está dispuesto a luchar contra mí por él? ¿Eh? No, ¿verdad? Entonces yo asumo la paternidad de ese niño Jamás Jamás dejaré que me lo quites No tengo ningún empeño en arrebatártelo Pero no quiero que se críe junto a otro hombre que no es su padre Ven conmigo Ven conmigo y todo quedará resuelto felizmente José Rodolfo no es tuyo Tú no eres su padre José Rodolfo es mío, mía, mía solamente Me amenazas con quitarmelo para obligarme a hacer lo que tú quieres Pero esta vez, estás muy equivocado, Lucio Va a ser una larga batalla Pero te la voy a ganar Querer arrebatarme a mi hijo Es lo más mezquino Lo más bajo que podrías hacer Qué egoísta eres No pienses que yo también lo quiero ¡Mentira! Tú solamente quieres utilizarlo para tenerme a mí Nos pueden tener a los dos ¿Piensas que así se gane el amor de una mujer? ¿Crees que yo puedo amarte sabiendo cómo eres? Como las intenciones no he logrado nada Y bien sabes que soy capaz de cualquier cosa con tal de tenerte a mi lado ¡No te amo, Lucio! ¡No te amo! ¡Por favor, no te amo! Tómate tu tiempo Perdón una semana para contestarme Mi respuesta te la pudo dar ahora ¡Jamás me tendrás! Entonces me quedaré con el niño ¡No! ¡No! Te tengo en las manos, Esmeralda Te lo dije, que no podías huir de mí ¡No, Lucio, no! ¡Álvaro! Esmeralda, no estás sola Es usted muy valiente con las mujeres Ahora póngase con un hombre ¡Álvaro, por favor! Dígame las cosas que le han hecho llorar A ver si tiene el valor de repetirle a un hombre las mismas palabras Que le han servido para llenar de angustia el corazón de una mujer Yo no tengo nada que hablar con Álvaro ¡Déjalo, Álvaro! Te lo ruego, déjalo Y que lo deje seguir abusando de ti ¡Este miserable canalla! ¡Álvaro, por favor, te lo pido! Me pides demasiado Tú eres para mí más importante que mi propia vida Y seguramente este infeliz cree que no tienes quien te defienda Sí, ya sé, ya sé Que usted es el hombre afortunado que supone va a casarse con ella No, por supongo Esmeralda será mi esposa No se adelante, doctor Rascano Ella volverá a mí porque la amo desde que era una niña ¿Está consciente de ese amor, o no? ¿Y por qué? Si la quería usted tanto ¿Por qué le negó la posibilidad de curarla? Usted sabía que su ceguera tenía remedio Esas son cuentas pasadas También son cuentas pasadas y que haya abusado de ella También, también Ahora existen cosas verdaderamente trascendentales entre Esmeralda y Álvaro Y voy a luchar por lo que es mío Está decidido Ni usted, ni nadie podrá impedirlo No está hablando con José Armando El pasado de Esmeralda no desperta mis celos Ni empaña en lo más mínimo el amor que yo le tengo Ah, muy romántico, muy romántico Es bueno saberlo Así la próxima vez que Esmeralda venga a verme No tiene que acompañarla Ella no volverá Sí, volverá Por sus propios pasos Volverá muchas veces Tenemos muchas cosas que hablar Lo sabes, ¿no? Es usted un engendro del demonio Mejor llévesela Sus padres pensaron que la ponían fuera de mi alcance Y llevándosela a vivir con ellos Y sin embargo ya vi Solita vino Así es que aunque traten de esconderla bajo tierra No podrán apartarla de mí ¡Nadie! ¡Nadie podrá romper lo que nos une! Por favor, dámonos Volverás Volverás a mí Es increíble El hijo de José Armando Peñarreal Te volverá a mí Llévame a mi casa, Álvaro Quiero estar con mi hijo Sí, mi amor Pero cálmate, por favor ¿Cómo voy a calmarme? ¿Quiere quitarme a mi hijo? No, jamás, Esmeralda No se lo permitiré Él lo puede hacer Es un hombre poderoso Tu padre tiene poder Y yo tengo tu amor No podrá contra los dos Álvaro ¿Por qué tuvo que cambiar mi vida? Yo vivía muy feliz y tranquila en el campo ¿Por qué tengo que vivir en la angustia, Álvaro? ¿Por qué? Estoy nerviosa, mi amor No puedo evitarlo, Álvaro Hablar con Lucio me angustia Te voy a pedir que me prometas Que no volverás a presentarte sola ante ese hombre Álvaro Yo también te pedí que no lo buscaras ¿Pero cómo crees que no intervendría en este asunto tan delicado? Eres mi prometida Pronto estaremos casados Y tengo que velar por ti y por José Rodolfo Quiero hacerlo No temas, mi amor Mientras yo viva Nadie volverá a hacerte daño ¿Qué pasó? ¿Me traes algunas noticias? Lo siento, aún no Es que estás muy lento Yo pensé que te deías una solución a mi problema Se trata de un caso bastante complicado, doctor Escúchame bien La familia de Esmeralda está haciendo trámites para registrar al niño Y necesitamos tomar la delantera, ¿me entiendes? ¿Pero por qué la madre se niega que usted le dé su apellido? Esas son cosas... Historia muy larga Y la puse a mi contra Ella le diga que el niño no es mío Pero, doctor... Necesitamos entablar esa demanda Estoy dispuesto a todo, ¿me entiendes? Cobra lo que tú quieras Yo te pago lo que tú quieras Si tú consigues que yo tenga derechos legales sobre el niño Si me llame el licenciado Díaz Mirón Le dices que me llame por el celular Sí, señor No nos tardamos, Jacinta Sí, señora Blanca ¿Casa de la familia Peñarreal? Sí, ¿de parte de quién? A ver, un momentito, déjeme ver si está Señor Esmeralda, le habla a la señora Hilda, que le urge Ah, gracias ¿Sí, bueno? Esmeralda, ¿puedo ir a verte? ¿Cuándo? Ahorita que salga Me urge decirte algo sobre el doctor Malaber Está bien, te espero Creo que no voy a poder acompañarlos ¿Qué pasa? Hilda quiere decirme algo importante Perdón por entrar sin anunciarme Adrián me abrió No pase, por favor, faltaba más Gracias Veo que van a salir Queremos llevar a mi nieto a Chapultepec Pues discúlpeme, de verdad Pero es que estoy muy preocupado Y creo que hay una solución Me alegro que estén todos presentes Quiero proponerle a Esmeralda Que nos casemos cuanto antes Y que registremos a José Rodolfo como hijo mío También pienso que esa es una buena solución Lo más importante es que el doctor Malaber esté desprevenido Que no tenga la menor idea de lo que vamos a hacer Mira, Rodolfo, a través de José Armando Georgina Pérez Montalvo está al tanto de todo ¿Pero piensas que esa muchacha vaya a contarle las cosas a ese hombre? Aunque no vaya a ella Su padre atiende al doctor Malaber Y es muy probable que en cualquier comentario le revele lo que sabe Él sabe que estoy comprometida con Álvaro Y que pensamos casarnos Bueno, pero seguramente cree que eso va a demorar Y nuestra oportunidad de ganarle la partida Está en tomarlo por sorpresa Que cuando venga a darse cuenta ya estemos casados Por mí ya lo hubiéramos estado desde hace tiempo Pero preferiste esperar ¿Cómo iba a imaginar que iba a ocurrir todo esto? Además quería complacer a papá Para que José Rodolfo llevara su apellido Y esos trámites se han tardado Bueno, mientras menos se hable de eso, mejor Si algo llega a oídos del doctor Malaber Nos tomaría la delantera Papá, ¿pero estás seguro que él no me puede quitar al niño? ¿No me estás engañando para que yo me sienta tranquila? Jamás lo haría, hija Ya te lo explicará el abogado personalmente Eso es lo único que me importa Todo lo puedo soportar Menos que me quiten a mi hijo Soy Esmeralda Peñarreal Ah, mucho gusto, señora Vengo en representación del doctor Lucio Malaber Siéntese, por favor Gracias, señora Peñarreal Mi visita es con el fin de hacer de su conocimiento Que yo seré el abogado que lleve el caso del doctor Malaber Para obtener la paternidad de su hijo y de mi cliente También mi abogado está tomando cartas en el asunto Lamento decirle, señora, que la están asesorando mal Como madre, no tengo que consultar nada con nadie Me basta con mis sentimientos Eso a la hora de esclarecer una demanda pesa muy poco Será inútil que Lucio establezca esa demanda Desde ahorita le digo Que no voy a permitir que me quiten a mi hijo Es muy natural que asuma esa actitud en su posición de madre Pero comprenda que mi cliente también quiere a su hijo ¡Él no es el padre de mi hijo! ¿Puede mostrar eso? ¿Tiene pruebas o algo? Sea razonable, señora Mi cliente no quiere perjudicarla Tiene todas las de ganar Y si las circunstancias lo obligan Está dispuesto a llevar las cosas a las últimas consecuencias Hasta establecer legalmente el derecho de paternidad sobre el niño No deje que llegue ese momento Que sin duda va a ser muy doloroso El señor ya se va, Jacinta Aquí le dejo mi tarjeta Espero que pronto se comunique conmigo O si lo prefiere, con el doctor Malaber Fue un placer Con permiso, señora No, Dios mío Esmeralda Flor del campo Bebes con la luz Del corazón Esmeralda